Hola que tal gente de YouTube, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo unas nuevas tácticas gente porque no sé si lo notaron ustedes, bueno en lo personal yo lo noté y varios me estuvieron diciendo por Twitter y por Twitch por los streams que también lo notaban, que es que la 4-2-3-1 que era la formación que yo estaba recomendando y que estaba yendo muy bien últimamente, ya no se está yendo tan bien, ya está dejando bastantes estragos en defensa, es muy fácil que se están colocando muchos MC, está haciendo que te entren demasiado fácil, entonces probamos más formaciones y tal y llegamos a esta formación que es la 4-3-3-3 que es la formación que mejor va ahorita o eso nos pareció a nosotros porque es la que se acerca más con las tácticas que voy a hacer a continuación a la 4-2-3-1 antigua para los que jugaban con ese estilo de juego con la 4-2-3-1, esta la van a seguir bastante cómoda porque es bastante parecida a como se jugaba antes la 4-2-3-1, ya ahorita ya es diferente la 4-3-3-1 porque después de la exclusión no se quisieron que va un poquito peor, estas serían las instrucciones equilibradas de estilo defensivo, yo siempre recomiendo equilibrado, igual si les gusta jugar un poco más detrás aún pueden poner retrasado, pero yo recomiendo equilibrado, 4 líneas de ancho porque esta en sí ya es una formación más ancha que la 4-2-3-1 que utilizamos, esta ya es más abierta, entonces con 4 líneas está bien, 3 de profundidad porque en esta formación también los MCs se colocan un poco más atrás y con esto nos va a hacer que los extremos también estén un poquito más atrás, entonces no arranquen tan separados del MC, armado rápido en estilo ofensivo, esto ya es opcional, yo uso armado rápido porque lo estaba probando, pero en sí yo recomiendo al equipo usar equilibrado porque así tienen más variantes en ofensiva, la ventaja de armado rápido es que los delanteros siempre te van a estar haciendo constantes picadas hacia adentro, entonces es más fácil tener oportunidades de pases filtrados, pero aquí podemos usar equilibrado o armado rápido aprendiendo su estilo de juego, yo recomiendo equilibrado que es como más asimilar a la formación pasada, en anchura 4 se queda igual y en jugadores en el área 4, también es toda buena ofensiva, es donde más se pasa 4-2-3-1 y no cambia tanto, entonces dejamos 4 también, la formación es esta, como mencioné, las instrucciones laterales, quedarse atrás de atacar y adelantarse a ambos para que se mantengan ahí clavados y no el adelantarse, siempre se los pongo a los laterales para que siempre que si llegan a subir o le hacemos la señal de que suban, van a subir pegados a la banda y no se van a meter al centro, porque a veces pasaba, si no pones eso, que se metan al centro, entonces luego te hacen una contra y tiene la lateral sola, no hay nadie cubriendo ahí, luego los dos MCs, cortar el pase, quedarse atrás de atacar y cubrir el centro a ambos, esto pues prácticamente son las mejores instrucciones que les puedes poner a un MCD, casi todos los utilizan con esto, así que es como más yo los recomiendo utilizar, al MC lo dejo nada más cubrir el centro para que no se salga de la línea central, pero no le pongo en apoyo defensivo, nada, para que esté un poco libre y sea más un tipo de MCO, a los extremos les pongo apoyar a la defensa y cortar hacia adentro y ganar la espalda, ganar la espalda para que constantemente me esté haciendo carreras hacia adentro y cortar hacia adentro, porque en este caso Takefusa Kubo, yo uso extremos a pierna cambiada, entonces para que entren y puedan tirar, porque si no le pusiera esto y lo dejara así, estaría corriendo todo el rato ganando la espalda, pero hacia banda, entonces no me quedaría tan cómodo como si le pongo esto, entonces si va a estar haciendo carreras en diagonal, apoyar a la defensa para que se coloque un poco más retrasado como si fueran a 4, 2, 3, 1, y aquí yo recomiendo entrar al área por los centros, de momento lo tengo así, pero yo recomendaría entrar al área por los centros, en el otro también igual entrar al área por los centros, apoyar a la defensa también para que se coloque un poco más atrás de lo que está, para que no se hagan si un extremo, si no me hace un medio, cortar hacia adentro y ganar la espalda, lo mismo que para Kubo, para que me esté haciendo diagonales constantemente, y Iñaki Williams quedarse en el centro, ganar la espalda y quedarse arriba, quedarse arriba para que sea un delantero de referencia, que siempre esté colocado ahí, le podemos dar un pase y juega a espaldas, quedarse en el centro por lo mismo para que esté en el centro siempre colocado, y ganar la espalda para cuando una vez que nos haga la pared, jugando de espaldas, haga una carrera hacia el fondo y podamos hacerle un pase filtrado o algo, y pues ya esto sería todo, no es una táctica muy compleja, es prácticamente una modificación, más bien una copia en otra formación de cómo funcionaba anteriormente la 4, 2, 3, 1, yo lo estuve probando este partido de FUT Champions y me fue bastante bien, porque los primeros partidos empecé con la 4, 2, 3, 1 y perdí bastantes partidos, y luego cambié esta formación y empecé a ganar bastantes partidos, tuve bastantes buenas rechazas con esta formación, así que yo se la recomiendo, la verdad que no únicamente es que cambien esta formación, no ocupan modificar sus jugadores ni nada, ni quitar MCs, poner MCs, le va a funcionar prácticamente igual que como antes funcionó la 4, 2, 3, 1, y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbanse para estar teniendo más videos gente, no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción, y bueno, buscadme en Twitch como BizGarGente, y hasta el próximo video. Chau.